¡Suscríbete al canal! 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 chicha poniendo aquí dos dioses nuevos pongamos a Nami en me gusta porque Nami me gusta también pero no puedo decir que me encanta y sea aquí aunque Nami tiene cositas eh, le voy a poner aquí junto a los Mojigwaras, porque si de los que me gustan va a ser de los que más me gustan, obviamente Reiju, Reiju no está mal como personaje y tal, hemos visto un poco de ella, pero he de decir que me gusta me gusta parece el rango de los venga, todos ahí, porque todos me gustan Ivankov, Ivankov también me gusta me hace gracia, tenía un poder bastante ingenioso viví, viví, lo siento mucho, pero se va a quedar en me era bueno por aquí porque salía de los Mojigwaras que es bastante importante, pero no sé o sea, uff es que también no sé, es que estoy entre me o me gusta es que estoy entre los dos, eh le voy a dejar en me gusta porque tampoco cambia mucho pero he tenido ahí una duda porque no sé, porque tampoco me hice demasiado vale, sigamos, Chopper tiene que ser un me gusta digo tiene que ser porque tampoco Chopper, o sea, me gusta, no me desagrada no odio a ningún Mojigwara, pero tampoco es de mis personajes favoritos, entonces no voy a ponerle más arriba vale, Eustace Kid, venga te elijo a ti, Eustace Kid, te elijo a ti no, no, no lo voy a dejar ahí Eustace Kid, me encanta la verdad, le tengo que poner aquí ya sé que os voy a sorprender a todos con mis elecciones pero Eustace Kid me encanta incluso en la foto esta de aquí, la imagen que he elegido me encanta ¿por qué? pues no lo sé desde que apareció como Supernova me llamó muchísimo la atención no sé si ves por el pelo ese rojo para arriba no sé, a mí me ha marcado mucho aunque sin hacer nada en la serie relevante del todo me ha marcado muchísimo se le ve como un rival de Luffy un capitán importante y tal y no sé, tengo que ponerle me encanta porque me encanta bastante la verdad yo cuando me leí mi libro favorito hablaban de un personaje pelirrojo y tal y cual y cuando yo leía el libro y pensaba en ese personaje pelirrojo con el pelo rojo directamente en mi mente ese personaje tenía la imagen de Eustace Kid no sé por qué pero lo asocié con él y cada vez que leía el libro y ese personaje hacía algo yo veía a Eustace Kid hacer cosas llamarme friki pero esa imagen se quedó grabada en mi mente y Eustace Kid me encanta así que Eustace Kid, ahí te quedas veamos vamos a pasar a otro fácil y es Charlotte Kadokuri que tiene que ir escalando puestos mujer y demasiada gente Charlotte Kadokuri me encanta también personajazo no es que esté de moda es que es ahora cuando ha salido ha salido, es un personaje que ha salido hace poco de los más recientes de todos estos y es que es un personajazo que os voy a decir actitud, personalidad, poder la mejor pelea One Piece para mí no tengo que dar muchas explicaciones no es por moda es porque a mí me encanta y ya está sigamos, sigamos, sigamos venga vamos con otra elección impopular o sigo tranquilo otra impopular, venga Smoker Smoker, Smoker todo el mundo va a decir lo voy a dejar en me gusta claro pero no Smoker me encanta ¿por qué? porque el diseño me encanta directamente en esta imagen desde que se hizo el cambio de cabello y todo eso me encanta bueno, no, me encanta nada, le tengo que poner me gusta mucho pero es el que más me gusta de los que me gustan mucho o sea, aquí sería el primero quita Bartolomeo sería el primero de los de me gusta mucho os confirmo que el primero sería este porque Smoker es verdad que me gusta mucho como personaje, como rival así de Luffy de la marina que le persigue y tal y cual desde que se hizo el cambio de diseño este con el peinado la nueva apariencia en Panjazar me gusta bastante que sea tan infravalorado que haya personajes que la han derrotado muy fácilmente y tal pero a mí Smoker personalmente me gusta mucho vale, aquí ya van quedando poquitos 6, 12 18 personajes todavía uff Arlong joder, que feo sale aquí Arlong Arlong es un personaje me la verdad es un me para lo que es para lo que me gustan a mí los villanos de One Piece se quedan un me Bellamy a mí Bellamy me gusta por una sencilla razón y es que el puentazo que le da Luffy es de los mejores de la serie para mí le va a poner en me gusta la verdad Jody Jones vais a matar pero también en su momento me gusta ya como he dicho un millón de veces yo cuando voy estoy viendo One Piece semana a semana y aparece un villano ese villano en ese momento me encanta cuando Flamenco pasó y me enamoré de él para siempre pero con otros también ocurre bueno Karakuri por ejemplo también es medio antagonista de la saga y me he enamorado de él y me ha quedado enamorado pero cuando apareció Jody Jones estamos en la saga de Jody Jones y eso hasta me gustaba así que tengo que dejarla ahí Rayleigh Rayleigh me gusta y aquí hay que hacer una diferenciación importante para lo que va a ser la serie bueno la serie para lo que va a ser este vídeo lo voy a poner por aquí más arriba para verle más porque quiero hacer una diferenciación a Rayleigh se le puede coger mucho cariño como personaje su diseño me gusta también es un badass es tipo Zoro y todo eso pero que yo le quiera mucho le tengo mucho cariño no quiere decir que me guste mucho o sea creo que es diferente no sé si me vas a entender pero es diferente yo a todos los Mugugwires les quiero mucho a Chopper me hace muchísima gracia le quiero mucho pero no por eso le voy a poner a nivel dios porque no es un personaje que me tatuaría su cara en la espalda o sea no es un personaje que diga es mi personaje favorito pues no o sea Rayleigh me gusta me gusta pero no le quiero tanto como para ponerle por aquí arriba no sé si me entendéis es por gusto es que estoy viendo una muy impopular que voy a tener que soltar y que me vais a matar así que la voy a dejar por el final Usopp Usopp estoy entre me gusta o me gusta mucho vamos a ponerle me gusta y esto sí que lo estoy ordenando estáis viendo aquí los Mugugwires y estáis viendo que el que más me gustaría los Mugugwires de estos puede que sea Usopp por lo que he dicho porque realmente para mí es el mejor amigo de Luffy si equivoco en el pasado es un personaje bastante odiado por el fandom pero para mí me gusta así que ahí se queda de momento vale vamos a quitarnos primero a los Supernovas y a Koala que se ha quedado aquí escondida todo el tiempo al lado de Sabo claro Koala mmm sin más porque hemos visto mucho así que de momento es un me un me con opción a subir vamos a seguir con Basil Hawkins es un personaje que me gusta me llama la atención le faltaría alguna cosita más para llegar a me gusta mucho pero le dejo ahí Garp vengamos con Garp no esperéis tenéis que esperar a que hable para ver donde está colocado porque tengo que ir subiéndole Garp pasa por me gusta y llega a me gusta mucho sí Garp me gusta mucho no tiene nada en su diseño que digas wow es un personajazo es un diseñazo que te llama la atención o sea diseño que te llama la atención Smoker Mihawk Crocodile Ustash Kid Katakuri no Garp es un personaje con un diseño sencillo pero que aún así consigue llamarte la atención por su personalidad por su fuerza y por las historias del pasado que tiene en One Piece entonces a mí me ha llamado la atención le tengo cariño es el abuelo de Luffy obviamente entonces le tengo que tener cariño y le dejo me gusta mucho porque la verdad es que es un personaje que me gusta mucho ya me ha quedado poquitos aquí tenemos a Rob Lucci que me gusta sin más tenemos también a X Drake que me gusta sin más también porque es que es un personaje o sea me vais a decir que yo o soy muy bueno demasiado bueno en plan de que me gustan todos o o algo pasa porque tengo pocos que no me gusten yo creo que otra persona que no fuera yo tendría los escalones menos repartidos en plan haría una pirámide de una persona haría una pirámide de de la que no en donde no me gusta y el me serían mucho más grandes y luego la pirámide se iría estrechando pero como estáis viendo yo soy un poco diferente a mi de por si será así de bueno o de tonto pero me gustan todos no hay gente que no odio a todos porque si los supernova ya he dicho me tienen que gustar todos vale sigamos Big Mom me gusta y esto ya es raro de por si la decisión porque dices tú no puede ser como que te gusta si me gusta porque pienso que no voy a decir me gusta mucho porque el diseño no me gusta la apariencia que tiene no me gusta para nada entonces se tiene que quedar en un me gusta ¿por qué me gusta? porque pienso que es todo lo que nos han pintado de un yonko hecho realidad es el poder el terror que se tiene que sentir al estar en un territorio de un yonko no sé lo han representado muy bien su fuerza la fuerza de un yonko el poder el miedo que se sentía en los mugiwaras al estar ahí el respeto por así decirlo entonces creo que lo han pintado muy bien en un yonko ha sido en Big Mom creo que la mayoría de la gente le va a colocar más abajo en lo que sería para mí me o no me gusta seguro que hay gente que la odia pero yo la voy a dejar en me gusta la verdad me gusta lo que han hecho con ella y el personaje no me desagrada aquí empiezan las movidas claro porque tenemos a lo sabo shanks barba blanca no acuerdo su nombre los luffis y goldie roger a ver esto va a ser complicado esta es la decisión impopular de la que te estaba hablando y es que roger para muchos vais a decir es el dios de one piece tiene que ser el dios de one piece le tengo que dejar en en me gusta mucho o en me encanta le voy a dejar en me gusta mucho una cámara porque es que es lo que os digo tiene un diseño muy simple igual que garb y es que por mucho que sea el rey de los piratas y mucha historia que tenga de momento no se ha visto nada de él o sea hemos visto muy poco y la imagen que tengo de goldie roger es una imagen muy vaga entonces lo siento pero le tengo que dejar en me gusta mucho aunque sé que si se mostraran cosas de él sería el dios de one piece pero de momento tengo que dejarla aquí no es de mis personajes favoritos así que lo dejo ahí vale quedan los luffis a ver para qué esperar más luffy me gusta y ya está o sea tengo un canal con su nombre pero pero tampoco es para tanto sabes que es el prota y punto incluso es un poco me es broma es broma luffy es un dios de one piece evidentemente no es que sea un dios de one piece luffy es el dios de one piece tiene que ir primero la serie no es serie por goldie roger la serie es la serie por luffy por la personalidad que tiene un protagonista tan fuerte tan fuerte mentalmente con tanta fuerza y voluntad que quiere tanto a sus nakamas y que nos ha regalado no miles millones de momentos divertidos y épicos a todos los fans de one piece entonces a lo mejor hay gente que dice que no es goku a lo mejor hay gente que dice que no es naruto para mí luffy si es luffy y luffy como protagonista de una serie está en el top para mí así que ahí está no sé si habéis entendido lo que a lo que me refería pero no me he entendido así que luffy dios seguimos decisión impopular o o que hago sang 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 Ryan me encanta o es un dios de one piece es que sang sang me encanta pero perfectamente podría ser un dios de one piece porque aun saliendo dos o tres veces que es lo que he criticado de otros personajes de la lista aun saliendo dos o tres veces te atrae mucho y dices es que es muy importante es que él ha comenzado todo con con luffy y con la promesa del sombrero y todo pero es que no sé le voy a dejar en me encanta porque es de los personajes que más me gustan la verdad y le voy a dejar ahí pero con muchas dudas A lo mejor es el primero de aquí, la verdad A lo mejor sería el primero perfectamente Pero tengo dudas, lo voy a dejar ahí Vale, ya tenemos a Al otro Luffy A Barba Blanca, a Sabo Y a Lo, voy a empezar por Sabo Hemos visto poco de él Pero he de decir que es un personaje que me gusta mucho A lo mejor hay gente que le pone más arriba Porque le quiere mucho, pero a mí es un personaje Que me llama la atención, me gusta el ver que tenga la fruta Está por encima de la media, que es esta Pero no puedo decir que me encanta tampoco O sea, le quiero, hombre, Sabo Es muy popular, pero le voy a dejar ahí de momento Luego tenemos a Lo, a Barba Blanca Y a Luffy, y aquí ya creo que voy a tomar las decisiones A ver, Luffy se tiene que quedar abajo Porque este Luffy no es este Luffy, hay dos Así que uno se queda abajo, y creo que estos dos se van a ir para arriba Y bueno, se va a ir uno aquí, de momento Aquí Bueno, voy a esperar Barba Blanca, Barba Blanca es un personaje Que me encanta, o sea, para poco que ha salido en One Piece Para mí ha hecho muchísimo, es un personaje que me gusta muchísimo Una historia detrás increíble Una trascendencia en la serie increíble Le tengo que poner me encanta, porque es un personaje que me encanta Así que otro Yonko aquí junto a Shanks Trafalgarlo Para arriba Trafalgarlo tiene que ir a... Tengo dudas entre me encanta y me gusta mucho Incluso no sé si cambiar uno por otro Tengo dudas, la verdad Pero creo que voy a ponerle... Es que con Lo, lo que me pasa es que le gusta a tanta gente Que también es lo que os decía que me pasa con él En plan de que tengo dudas y eso Y como le gusta a todo el mundo Me siento menos atraído o algo Pero realmente es un personaje que me encanta Y con ese poder de akomonomi y todo Así que le voy a dejar en me encanta Y ahí se queda Y bueno, luego tenemos al otro Luffy que sería que sobra Entonces ya hemos terminado, nada más Aquí estarían todos los personajes No sé ni cuántos son Habrá 50 No, 50 no 50 son muchos Como podéis ver la pirámide tiene una forma un poco rara Yo pienso que otra persona tendría más No me gusta y mesh Iría a nivel descendente Tendría aquí menos Iría ascendiendo esto En mi caso ha sido así Hay más personajes que me encantan A los que me gustan mucho Pero no sé, tengo que dejarlo así Porque creo que es... Como me ha salido Y como tampoco voy a darle mil vueltas Es una cosa que tengo que hacer aquí con vosotros No voy a tirarme desplazando dos horas Creo que sería así, la verdad Los dioses El trío monstruoso Y Doflamingo Doflamingo, ¿por qué? Porque es el... Mi antagonista favorito de mi serie favorita Me encanta Sanks, un puto ídolo Mihawk Diseño increíble El hermano de Luffy también Que me gusta muchísimo Incluso a Ace Puede que le bajase Por ser un diseño así tan simple Como he dicho con Garp Lo voy a mantener ahí arriba Pero por no estirarme más Creo que a él me encanta como villano Loisita Skizmas de lo mismo Katakuri es dios Es que Katakuri es un dios, ¿eh? Debería subirle también Pero el Bajar me encanta Luego Barba Blanca Y luego... Me gusta mucho Smoker, que será una sorpresa Bartolomeo Garp Goldie Roger Va Hancock La mujer que más me gusta de One Piece Y Sabo Así que nada Nakamas Y luego ya tenéis aquí a todos los que me gustan Lo voy a dejar aquí para que lo vayáis viendo mientras hablo Todos los que me gustan Los Me Representados por Carrot Y los no me gustan Así que nada Nakamas Lo voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos de este tipo Con Tier List De otras series Decidme de cuál también Boku no Hero De One Piece Otra diferente Niveles de poder colocados así Niveles de mil cosas De frutas Yo que sé Se voy a colocar todo de esta forma Es un vídeo bastante divertido Interactivo Así que si os gusta Y a por ahí le de Lo queréis de otros personajes De otras series Y tal y cual Pues nada Dejad un buen like Para apoyarlo Y nada Suscribiros también Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!